En el Colegio Centro de San Felices lleva ya 15 años realizando estas prácticas pedagógicas para el fin de enseñar a nuestros alumnos de otra manera como lo hacemos habitualmente en el día a día en las aulas. Este año hemos optado por el tema de profesores fundamentalmente infantiles, el tema de burgos. Burgos continúa creciendo. Queremos profundizar y facilitar a toda la comunidad educativa en el conocimiento de burgos. Por eso las tres Cs. Pero no solamente transmitimos conocimientos y compartimos conocimientos, sino que lo hacemos de una manera original, de una manera creativa. Segunda C. Los conocimientos, la creatividad y en tercer lugar una cosa muy importante en nuestro centro. La integración y la coincidencia entre todos los miembros tan distintos. De etnia gitana, inmigrantes, tenemos una cantidad considerable. Mucho más, señor director provincial, que otros colegios de... ¿Pero seguimos? Cuando quieran venir los detalles. Pero bueno, no vamos a discutir sobre el tema. Agradecido no solamente a Sina Calde por hoy en este año, es que todos los años nos viene. Pero por el día nuestros inspectores de la tarde a apoyar estas iniciativas, prueba de que no lo haremos. Se lo agradecemos profundamente y esperemos que visita atrás a los niños, viendo cómo los niños disfrutan, cómo los niños aprenden, y cómo los profesores interactúan con ellos, pues es una forma de ir y de aprender y de profundizar en grupos. Por lo que era de las actividades que con más cariño siempre recordaba en la anterior de la que antes, sí. Desde los años, todos los años, además, una de las actividades que con más cariño siempre venía contra nuestro servicio, disfrutaba. Y desde luego, pueden continuar esa obra de reunión con vuestro profesorio. Bueno, aparte de eso, el colegio tiene también una exposición para que lo vean, al final ya hay un evento, a quienes nacen, no quiero disfrutarlo, pero lo tenemos porque en la programación del centro tenemos una distribución, de tal manera que los niños de nuestro colegio, a lo largo de su etapa educativa, desde infantil hasta bachillerato, tienen la obligación de visitar los monumentos y los edificios principales de la ciudad. Esa es la pasión con la que tenemos la exposición. Desde domingo, a la tarde, los padres tendrán conversación con los familiares, los amigos de la comunidad educativa, desde las cuatro y cuartas hasta las seis y cuarto, de aceptarse por los niños y visitarse. Los niños, esta mañana y la mañana de nubes, la pasarán visitando los talleres, esta mañana cuatro, y el próximo lunes, otros cuatro. De tal manera que todos los niños de colegio pasen por todos los talleres. Para que todo el trabajo realizado, los días antes de eso, no puedan explicar, no puedan compartir con la tranquilidad y lo que queremos que se les quede. Se les quede. ¿Oye un nombre? ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Muy bien!